Todos tienen una vida muy interesante ¿Por qué depende de ti? Es interesante Si estás pensando en discotecas caras y no olvides Cuando descubres que para ti es sencillo y brindarte Y no se va bien rico, pero se pasa bien rico Y si vas a cantar, no te va bien rico, pero se pasa bien rico Yo no tengo caras de mis besos, pero sí voy a llorar mis besos No se va bien rico, pero no te va bien rico Yo no tengo caras de mis besos, pero sí voy a llorar mis besos Todo lo que tengo es tuyo Yo no tengo caras de mis besos, pero sí voy a llorar mis besos Bien, ahora vamos, andré y juices, vamos Es eine ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!